Hola, ¿cómo andan? Bueno, vengo con un notición. Y cuando yo digo que vengo con un notición es porque vengo con un regalito. Bueno, espero que anden muy bien por ahí. Como verán, hoy tengo el pelo bien. Vieron que yo en general tengo... yo tengo un gato, básicamente. No tengo ni glacio, ni ondulado, me lo plancho, me hago ondas, porque si no... el gato Montez. Bueno, resulta ser que siempre tuve un problemita con el tema ondas. Mi hermana tiene rulos. Yo tengo dos hermanas. Una tiene rulos increíbles, espectaculares, y la otra tiene el pelo lacio, divino, y yo un gato. ¿La historia cuál es? Yo siempre quise el pelo de mis dos hermanas. Y eventualmente nunca lo tuve. Entonces, ¿qué pasó? Cuando me lo planchaba, nada. Todo bien, porque plancharse el pelo es simple. Ahora, cuando me pintaba que quería las ondas, se me complicaba un poco con las bucleras. Porque no sé por qué motivo, los rulos me salen al revés, me quedan medio deformes. Y mi hermana, la que tiene rulos, vaya a no saber por qué, sabe usarlas y siempre me explica, pero nunca pude. Hasta que un día conseguí... Sí, sí, esta buclera. ¿Qué tiene de groso esta buclera? Que no hay chance que lo hagas mal. ¿Por qué? Porque como verás, acá tiene el... Perdón, que lo diga así porque no sé cómo decirlo. Tiene el palo que tienen todas las bucleras, pero acá tiene una especie de guía de plástico. Que además lo que está bueno es que esto adentro está caliente, pero esto no se calienta. Entonces vos podés tocarlo todo y no pasa nada. Y lo estoy tocando porque me acabo de... la acabo de usar. Y siento que está caliente, pero no me quemo. Bueno, lo bueno de esto es que es súper simple de usar. ¿Por qué? Porque vos agarrás el mechón de pelo, lo trabás acá y simplemente va girando. Y el pelo se te va metiendo solito, solito, solito acá. Esperá, lo soltás y listo. Tenés las ondas. Es súper simple de usar. Así que si vos tenés algunos de los problemas que tengo yo, o que tenés un gato en el pelo que no te sabes hacer las ondas, o que tenés el pelo muy lazo y querés rulos, o que tenés rulos pero los querés marcar un poquito más, mirá lo que tengo para vos. Sí, 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 la buclera. ¿Cómo podés hacer para ganártela? Tres pasos. Uno, tenés que suscribirte al canal de YouTube. Para suscribirte tenés que ir acá abajo y en la cosita roja que dice suscribirse, darle click. Paso dos, tenés que darle me gusta a este video y dejar un comentario. ¿Por qué te querés ganar esta buclera? ¿Por qué tenés rulos y querés marcarlos? ¿Por qué tenés un gato como yo? ¿O porque lo tenés lacio y estás repodrida de tenerlo lacio? Paso tres, tenés que darle me gusta a la fanpage de Fashion Diaries. ¿Cómo haces? Vas a Facebook y buscás Fashion Diaries Blog o, más fácil, vas acá abajo, debajo del video, que te dejo el link para que puedas acceder más rápido y darle me gusta y participar del sorteo. Hay tiempo, tenés dos semanas para llevarte esta buclera a tu casa, que de verdad te digo, está muy buena. Si no, no la regalo. Bueno, espero que participen y espero que vos, porque creo que Ana es vos. Bueno, espero verte participando. No te olvides de seguir los tres pasos, suscribirte al canal de YouTube, darle me gusta al video y comentar, y hacerte fan en Facebook. Nos estamos viendo en estos días con un nuevo video. Besito y gracias por estar... Chau.